¿Tienes idea de sus motivos? ¿Por qué renunció? No, lo siento. No entiendo por qué dejaría un puesto tan importante. Claudia. Está bien. Le voy a contar por qué se fue Mike. Mike no era tan buen gerente como nos hizo creer a todos. Pero ¿cómo que no? Basta con ver los resultados. Las cuentas en azul, los proyectos entregados a tiempo, los clientes satisfechos, los trabajadores agradecidos. Tal vez. Pero eso no es todo. Además de sus calificaciones en Boston, su currículum impecable. Sí, tendrá buenas notas, pero en la vida real las cosas son diferentes, señora Francesca. Ay, explícate, ¿quieres? Mike comenzó con buen ánimo, pero luego ya no aguantaba el estrés. Llegaba tarde, trasnochado, cometía muchos errores, se equivocaba constantemente. Hasta le gritó al señor Guerra por teléfono. Estaba muy tenso. Ay, pobre muchacho. No sé si pobre. Su aliento por las mañanas delataba sus noches de alcohol. ¿Se dedicaba a la bebida? Comenzó con cenas de negocios con el señor Nieto. ¿Con el ingeniero Nieto? ¿El rey de la juerga? Creo que tiene 20 años. Hizo buena dupla con Mike. Salían en todas las páginas web de la vida nocturna del libro. Ay, qué mala imagen para la empresa. Pésima. De borrachera en borrachera. No puedo creer esto. Pero qué desperdicio de talento de este muchacho. ¿Sí? Mike tenía mucho talento. Pero ¿de qué sirve si no aguantas el estrés? La culpa es mía por confiarle un puesto de tanta responsabilidad a un chico. Otra vez aquí. Ay, Dios. La mitad de las propuestas que me dio Mike para gerente están fuera del país. Esos dos no me dan confianza. Este de aquí otro egresado con buenas notas y muchos títulos, pero sin nada de experiencia. ¿De dónde saco un buen gerente ahora? Yo no quiero hacerme cargo de la empresa. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Qué manera de tratar al padre de tus hijas. Le dije a Claudia que no deje pasar a nadie. Ah, pero yo no soy nadie. Perdóname, Bruno. Es un mal momento para venir. Estoy estudiando minuciosamente cada currículo. No hay ninguno que valga la pena. Está que no... Aló, Claudia. Claudia, no puedo atender esa llamada. La verdad. El señor Miller ya no es gerente de la empresa. Ve tú lo que haces, hijita. Confío en ti. Gracias. Mi querida Francesca, tengo al candidato perfecto para ocupar la gerencia general de constructora de las casas. ¿Ah, sí? ¿Quién es? ¿Dónde he estudiado? ¿Qué edad tiene? ¡Habla, Bruno! Momentito. Dime dónde está para llamarlo inmediatamente. No te apresures, tal vez ella. Momentito. Señora Francesca Maldini, ese candidato soy yo. No te apreses. No te apreses. ¿Qué edad tiene?